La moneda que está en la mano quizás se deba guardar La monedita del alma se pierde si no se da Moneda que está en la mano quizás se deba guardar La monedita del alma se pierde si no se da Se pierde si no se da Se pierde si no se da La tarde que mi madre me enseñó esa canción, estaba bordando Y se picó el dedo con la aguja Se quedó mirando la gotita de sangre y sus ojos se le llenaron de lágrimas Y yo pensé que era horrible picarse el dedo con una aguja Y que no me iba a dedicar ni a bordar, ni a coser, ni a operar personas Porque después hay que coserlas Yo tenía un amigo, el Pelos, así le decíamos No había manera de que estuviera peinado, siempre parecía recién levantado No como yo, que siempre estaba muy bien peinada Bueno, con el Pelos jugábamos, platicábamos, armábamos rompecabezas Y teníamos una actividad secreta Nos encerrábamos en mi cuarto con el diccionario A buscar palabras prohibidas Grocerías Malas palabras Así les decíamos Ay, era apasionante Nos divertíamos muchísimo A veces entraba mi mamá al cuarto y nos veía tan metidos en la lectura del diccionario Que no nos quería interrumpir Yo la veía comentar con mi papá Están estudiando, no los molestes Ya al rato, llegaba con una charola con chocolate y pan dulce para merendar Entonces, yo estaba subido a la banca, así, cantando con los pantalones abajo Cuando entró la maestra ¿Y te regañó? No, le dio mucha risa y no me dijo nada Traía el diccionario Hoy nos toca la fe Sí Pe Pendiente Pendular Pendenciero Mira esta Uy, está buenísima ¿Y si llamamos a Benítez y se la decimos por teléfono? Benítez era el vecino de enfrente Era un niño flaquito y asustadizo Sus padres eran horribles Le gritaban todo el tiempo Lo golpeaban Y habían decidido mandarle a una escuela militarizada Para ver si se compone Decía su papá Ah, pero eso sí Le compraban juguetes carísimos Tenía de todos Por eso le invitábamos a jugar Para usar sus juguetes Llamemos A ver Bueno, está Benítez De parte de Flor y el pelos Benítez Ay, ¿qué te pasa? ¿De veras? Ni modo Que te sea leve Está castigado otra vez O siempre está castigado ¿Y si llamamos un rompecabezas? No Ya me voy Que me dejaron mucha tarea La tarea Ay, mamá 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 Ay, mamá En la escuela me pidieron que trajera una foto de cuando era bebé bebé ¿Para qué? Es un secreto No puedo decir nada Se acercaba el día de la madre y estábamos preparando el regalo El mío era un portarretratos Le iba a pegar fideos en todo el borde y luego los iba a pintar de colores En el centro se ponía la foto La maestra había insistido en que fuera una foto de las primeras, de recién nacidos Deja que busque Fue por el álbum y se tardó un largo rato Regresó con los ojos húmedos y una foto Ten, esta puede servirte Ay, no, ya está muy grande Tenías casi dos años La maestra dijo que de bebé bebé, de meses Eras una preciosa bebé a los dos años No, tiene que ser de bebé bebé, de recién nacidos Lo siento, no tenemos Nadie me tomó fotos de cuando era bebé bebé Ni la tía que me quiere tanto Estaba muy fea o qué No teníamos cámara en esa época La compramos después El día de la madre, le entregué el portarretratos con una foto de dos años Y le gustó muchísimo Se puso a llorar para variar Pero de alegría Desde el día de la foto, me quedé con la sensación de que mi mamá me ocultaba algo ¿Eh? ¿Armamos un rompecabezas? No ¿Jugamos algo? No ¿Buscamos malas palabras? No Ay, ¿qué te pasa? Nada, no quiero hacer nada Bueno, pues entonces me voy No, espérate Te, te quiero contar algo Le conté lo de la foto Y también que un día había estado buscando ropa de bebé para vestir a las muñecas Y tampoco la había encontrado ¿Y si se cambiaron de casa? A veces en las mudanzas se pierden cosas No Siempre hemos vivido aquí Bueno Eso creo Me quedé pensando en lo de la casa A lo mejor sí habíamos vivido en otra parte y yo no lo sabía Mamá ¿Siempre hemos vivido en esta casa? Sí Desde que yo era bebé bebé Esta casa era de tus abuelos y ahora es nuestra Siempre hemos vivido aquí Y yo Tú también Ya te lo dije Mi papá estaba en la sala Parecía que no oía Pero en ese momento Dejó el libro que estaba leyendo Miró a mi mamá Levantó la ceja Y siguió leyendo Mi mamá estaba pálida, pálida Y tomaba aire así como cuando alguien se prepara para decir algo importante Pero no dijo nada Suspiró Y no dijo nada En la noche después de cenar se encerraron en su cuarto y discutían Y mi mamá lloraba y mi papá la consolaba En realidad yo no podía oír de qué estaban hablando Oía palabras sueltas, fotos, casa Pero no entendía nada Empecé a tener pesadillas horribles Me despertaba gritando No, no ¡Mamá! ¡Mamá! Flor, ¿qué pasa chiquita? Tuve un sueño horrible Cuéntame No sé, no me acuerdo Pero sé que fue horrible Shhh Ya, Flor No pasa nada Duérmete Un día Empecé a recordar esos sueños Ya no eran horribles Eran raros Mamá ¿Te cuento el sueño? Bueno, ves que en los sueños siempre pasan cosas raras Y a veces las cosas son, pero al mismo tiempo no son Ay, ¿cómo te explico? Por ejemplo, el otro día soñé que íbamos a la casa de la tía Pero llegábamos a una casa que no era para nada la casa de la tía Pero en el sueño yo sabía que era la casa de la tía ¿Y cómo era la casa? ¿Cuál casa? La de la tía, Flor Era... Ay, no me acuerdo Lo que te quiero contar es otra cosa Otro sueño Bueno, en este otro sueño estaban tú y papá Pero diferentes Bueno, resulta que estos otros que yo sabía que eran ustedes Me daban una carta Bueno, no me la daban así nomás Me la daban y me dejaban pistas Y yo la tenía que encontrar así como jugamos en la búsqueda del tesoro Bueno, cuando por fin la encontraba y la intentaba leer Las letras salían volando Y yo las perseguía y las perseguía Y cuando por fin las atrapaba y las ponía de nuevo en el papel Estaban todas revueltas y no entendía nada Esa tarde, mi mamá me enseñó otra canción Si vivir es bueno Por un tiempo se me olvidó el tema de las fotos Tenía otras preocupaciones Flor está muy distraída en clase Flor no hace las tareas Flor se pelea con sus compañeros Flor ha bajado sus calificaciones Me los traes quemados para mañana y quiero hablar con tu mamá Flor está muy distraída en clase Ay, sus clases son bien aburridas Flor no hace las tareas Sí las hago, no más que las mías son algo diferentes Flor se pelea con sus compañeros Ellos son los que siempre me están molestando Flor ha bajado sus calificaciones ¿Y para qué sirven las calificaciones? Ay, Flor, deberías de aplicarte un poco ¿Qué? Uy, sin pelos el aplicado Al que suspendieron por cantar en calzones sobre la banca Ah, bueno, ya Busquemos malas palabras Sí, encontré una que está buenísima A ver Gofrar ¿Y qué quiere decir? Adivina Ya sé Es como cuando te subes a un caballo Y de repente Empiezas a sentir feo el olor Y es que el caballo se puso a gofrar No Entonces Es como cuando te subes a un carousel Que dan vueltas y vueltas y vueltas Allá bájenme que quiero gofrar Tampoco ¿Pero gofrar es una mala palabra? No Las malas palabras ya me aburren Siempre son las mismas Búscala en el diccionario Y también busca la palabra Otorrinolaringólogo ¿Qué? Otorrinolaringólogo Es el doctor que cura los ornitorrincos ¿De veras? Claro que no, Menso Bueno, ya me voy Porque hoy viene mi tía a comer Unos días antes de cumplir los 10 años Vino mi tía de visita Durante la cena Noté algo muy extraño Mi tía Que siempre era muy alegre Estaba muy seria A mi mamá Se le olvidó servir la sopa Y cuando se dio cuenta Se quedó mirando la cuchara Y sus ojos se le llenaron de lágrimas Mi papá No se diga Estaba distraído No se terminó el postre Y eso era rarísimo Porque él siempre pedía más Cuando mi mamá sirvió el café Me mandaron a jugar afuera Pero yo usé un truco Que había visto en muchas películas Ese de hacer ruido con la puerta Pero quedarse del lado de adentro Y así Pude escuchar esta conversación Ah, o sea ¿Qué es lo que esperan para decirle? Ah, no sé Que sea un poco más grande Ya está por cumplir los 10 años Yo creo debieron haberse lo dicho mucho antes ¿Tú crees? No Estamos mejor así Yo estoy de acuerdo Es aún muy pequeña Estaban hablando de mí Yo era la que estaba a punto de cumplir 10 años Pero ¿Qué era eso que debieron haberme dicho antes? Yo Ni me movía Es más Casi ni respiraba Para que nos notara mi presencia Y así seguir escuchando Cuando Cuando de repente Ay, lo típico Me empezó a picar la nariz ¡Ach! ¿Flor? ¿Estás ahí? ¿Flor? ¿Estás ahí? Eh, no Sí Ay, estaba saliendo Adiós Corría el jardín Y ahí me quedé Tratando de adivinar Mientras me columpiaban ¿Qué era eso que debieron haberme dicho antes? Pss, pss Flor ¿Qué? Pss, pss Flor ¿Qué? Ay, ya dile ¿Qué? Dile tú ¿Qué? Vas a tener un hermanito ¿De veras? Ay, qué bueno Se van a cambiar a otra ciudad Y tendrás que dejar la escuela Ay, qué bueno No me gusta para nada esa escuela No te van a festejar tu cumpleaños No es cierto Tus papás se van a divorciar ¡Es mentira! Sí, se van a divorciar ¡Ya cállete! Déjala ¿No ves que se está asustando? Niña, niña liedosa Y escandalosa Niña espantada Niña espantosa ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando regresé a la casa mis papás estaban encerrados en su recámara y discutían. Primero en voz alta, luego supongo me oyeron entrar porque siguieron hablando en voz muy baja. Cuando por fin salieron de su recámara, vi que mi mamá tenía los ojos rojos. Rojos de tanto llorar, pero ya los tenía secos y con una mirada firme y decidida. Miró a mi papá y ahora ella fue la que levantó las cejas. A mi papá se le obedecieron los ojos, algo que yo nunca había visto. El mundo se estaba poniendo de cabeza y ya nada era como siempre había sido. En ese momento yo no sabía que ese era solo el comienzo. ¿Estás segura? Sí, ya es el momento. Me quedé pasmada. Adoptada. Yo era una niña adoptada. Mis papás me habían elegido a mí cuando tenía año y medio, de entre un montón de niños huérfanos de la casa cuna. Habían hecho muchos trámites, firmado infinidad de papeles. Me habían traído aquí, donde ya tenían un cuarto preparado para mí. Yo no lo podía entender. En ese momento yo no sabía qué sentir, no sabía qué pensar. Así que hice algo que había hecho muchas veces, aunque mis papás no lo sabían. Me subí al techo, y ahí me quedé muchas horas. Los oía gritarme, buscándome por toda la casa. Los oía hablando por teléfono a los parientes y a todos mis amigos. Oía a mi mamá, a mi mamá llorar a los gritos y no podía, no podía bajar. No podía decir, aquí estoy, ya no se preocupe. Simplemente no podía. Empezó a llover y yo seguía en el techo, empapándome, ya no me importaba. Después de muchas horas, escuché la voz inconfundible del pelos. Señora, yo creo saber dónde está Flor, pero no le vaya a decir que yo le dije, porque es un secreto. Pero a ella le gusta mucho subirse al techo. Mi papá subió. Y en un momento ya me tenía abrazada. Así nos quedamos un largo rato sin hablar. Después me hizo bajar con mucho cuidado. Me encerré en mi cuarto y busqué el diccionario. Tenía que leer todas las malas palabras. Las peores, las más prohibidas. Adoptiva, adoptivo. Dícese de la persona o cosa que uno mismo elige por impulso del amor para tenerla con respecto a él, sin que realmente le pertenezca. Hijo adoptivo, patria adoptiva. No entendí nada. ¿Qué era eso de por impulso del amor? En esos momentos, escuché a mi mamá y a mi papá cuchicheando tras la puerta. Flor, abre la puerta. Tenemos que hablar. Flor, por favor, abre la puerta. No quiero verlos. No quiero hablar. Son unos mentirosos los dos. Los odio, los odio. Ojalá no mueran. La pasé llorando. Llorando y pateando todos los muebles de mi cuarto. Rompí muchos juguetes, los que más quería. Hasta me lastimé una mano. Todavía tengo la cicatriz. En la noche, oí que mi mamá me dejaba una bandeja frente a la puerta de mi cuarto. Flor, aquí te dejo algo de comer por si te da hambre. Sería bueno que comieras algo. Compramos tu pan favorito. No contesté. No quería verlos. Además, ya me había decidido dejar de morir de hambre. No comí nada. Es más, no probé nada del bocado que me dejó mi mamá. Me dormí con la puerta abierta frente a la bandeja sin probar nada de comida. Al día siguiente, amanecí con fiebre. Mientras estuve enferma, el Pelos había venido a visitarme, pero yo nunca lo quise ver. Estaba tan enojada. Estaba tan enojada. Me había traicionado. Él era el único que sabía de nuestro escondita y me había traicionado. Es más, hasta escribí un letrero que decía, El Pelos tiene prohibida la entrada a esta casa por traidor y mal amigo. Y lo había pegado en la puerta de mi cuarto. Bueno, pero el Pelos venía y venía. Una vez hasta me trajo flores. Un día lo escuché despedirse de mi mamá tan triste que estuve a punto de decirle, Ven, Pelos, aquí estoy, ven a charlar. Pero me contuve para que aprendiera que a los amigos no se les traiciona. Bueno, pero el Pelos insistía. Y cada vez que venía, yo me tapaba la cara con la almohada y me hacía la dormida. Mi mamá tuvo que inventarse tantas excusas. ¿Quién? ¡El Pelos! ¿Esta flor? Eh, se acaba de dormir. ¡Ah! ¿Quién? ¡Pues el Pelos! ¿Esta flor? ¡Ay, le duele la panza! ¡Oh! ¿Quién? ¡Pues el Pelos, señor! ¡Esta flor! ¡Ay, le dejaron mucha tarea! Bueno, el Pelos insistía. Ese era bueno, digo, era un amigo traidor, pero pertinaz. ¡Qué bonita palabra, pertinaz! Yo la había leído en un libro. Lluvia pertinaz. ¡Ay, cómo me hubiera gustado compartirla con el Pelos! En fin, no me pude resistir la vez que vino a visitarme por enésima vez. ¿Quién? Pues el Pelos, señor. ¿Esta flor? ¡Ay, se acaba de dormir! ¿De veras? ¡Uy, qué lástima! Fíjese que me acaban de regalar un diccionario nuevo y se lo quería mostrar. ¡Ay, Pelos! ¡Ay, ya me desperté! ¡Ay, niña! ¡Llevas meses durmiendo! ¡No me digas niña! Me llamo Flor. ¡Niña berrenchuda! ¡No soy una niña berrenchuda! ¡Ah, no! ¡Desde que te subiste al techo ya no me saludas! ¡Esto es una niña berrenchuda! ¿Por qué tuviste que decirles que estaba allá arriba? ¡Ese era un secreto entre los dos! ¡Ay, te juro que me traté de aguantar! Pero cuando vi a tu mamá tan preocupada, les tuve que decir... Que al cabo que ni siquiera es mi mamá. ¿Qué? ¡Lo que oíste! ¡No te hagas el tonto! Pero, ¿cómo que no es tu mamá? Mi mamá no es mi mamá y mi papá no es mi papá. A ver, ¿cómo está eso? Mejor ni te digo. Ya sabemos que no eres muy bueno guardando secretos. ¡Ay, es que nunca me vas a perdonar! ¡Ay, por supuesto que no perdoné! Era mi mejor amigo. Y le conté por qué me había subido al techo ese día. Nos pasamos horas buscando buenas y malas palabras en su diccionario nuevo. Hasta le conté qué significa pertinaz. No, el pelo se volvió loco con esa palabra. La usaba para todo. ¿Y qué creen? Quería cambiarse el apellido y llamarse Pelos Pertinaz. Bueno, Benítez. Aquí, Pelos Pertinaz. Vete a jugar. ¿De veras? Ay, ni modo. Que te sea leve. Está castigado sin salir un mes. No voy a poder venir a tu cumple. No quiero nada. No quiero fiesta ni regalos. Es más, vete. Ya no quiero jugar. Pero, ¿y si buscamos malos polobros? ¿Qué no entiendes que no quiere jugar? ¡Vete! Bueno, ya me voy. Con mis papás seguí enojada. ¿Por qué no me lo habían dicho antes? Ahora tenía que revisar todo lo que había vivido. Mis padres eran mis padres, pero al mismo tiempo no eran mis padres. Mi abuela era mi abuela y no era mi abuela. La tía, bueno, la lista era interminable. No quise festejar mis diez años. Me negué terminantemente. Ellos se pusieron muy tristes, pero respetaron mi decisión. Hubo una época en la que no les hablaba. Les dejaba recados, algunos llenos de malas palabras. Las peores, las más horribles. Un día, el pelo se encontró una de esas notas. ¿Por qué les dejas recados tan feos a tus papás? ¿No ves que ellos son muy buenos contigo? Ay, ya te dije que no son mis papás. ¿Tu mamá te besa al dormirte? Ajá. ¿Tu papá te enseñó a andar en bicicleta? Ajá. ¿Tu mamá te cuida cuando estás enfermo? Ajá. ¿Tu papá te explica las multiplicaciones difíciles? Ay, sí, ¿qué? Mi mamá no es mi mamá y mi papá no es mi papá. Eres muy necia, niña. ¿Y sabes qué? Merecerías que te hubieran tocado los papás de Benítez. Aunque no quería dar mi brazo a torcer, tenía que admitir que mi maldito pelo tenía razón. La sola idea de que me hubieran tocado a los papás de Benítez. Ay, me puso la piel de gallina. Unos días antes de cumplir los 11 años, mi mamá me preguntó que qué quería de regalo. Quiero ir a la casa cuna. ¿A la casa cuna? ¿Para qué? No sé, quiero ir a ver. No sé si se pueda. Supongo que hay que pedir permiso. Supuse que mi mamá estaba tratando de dilatar el asunto. Pero no. Hizo unas llamadas telefónicas, envió una carta y una tarde me llevó. Mamá, ¿por qué tú y papá me eligieron a mí? Estabas tan sonriente agarrada a los barrotes de la cuna. Nos enamoramos de ti desde el primer momento. Esa noche soñé que Benítez, el hijo de los vecinos de Frete, esos vecinos que se gritaban todo el tiempo, era mi hermano. Me desperté gritando y corrí a la cocina. Allí estaba mi mamá preparando un pastel que olía delicioso y cantando. Corrí y la abracé muy, pero muy fuerte. Me encantaba su olor y su piel, era tan suave. Luego corrí a abrazar a mi papá que como siempre leía en la sala. ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Música Con el tiempo me fui dando cuenta de que no era tan malo ser adoptada Mis papás me querían mucho y me cuidaban Y cuando pasaba por la casa de Benítez y oía los gritos Pensaba, qué suerte tuve de que me tocaran los papás que me tocaran Con el tiempo me fui acostumbrando a la idea No fue fácil, tenía muchas preguntas Aún las tengo, pero quien no se hace preguntas ¿Por qué me abandonaron? Preguntaba todo el tiempo Mis papás nunca pudieron contestarme eso, pero a cambio me dieron mucho amor y seguridad Aprendimos a hablar sobre el tema y hablábamos y hablábamos sin parar De mi mamá heredé las canciones y de mi papá el amor por los libros Pude estudiar y tener una profesión, soy escritora Los juegos con el diccionario me ayudaron muchísimo Siempre me gustó jugar con las palabras Las palabras no son buenas ni malas Lo que importa es cómo se usan Ahora sé que las únicas malas palabras son las que se callan Si vivir es bueno, es mejor soñar Y mejor que todo Madre despertar Madre despertar Madre despertar Madre despertar Madre despertar Adiós